El programa consiste en garantizar a los segmentos estudiantiles, tanto universitarios como secundarios, el acceso a internet, tan necesario hoy como herramienta a los fines educativos. Y bueno, desde el primero de abril se puso en marcha, se habilitaron las inscripciones para el nivel universitario, así que estamos en nuestra primera visita a este estamento universitario que es en Río Cuarto. Muy contento de estar aquí, agradecido con la invitación y explicando un poco el paso a paso para la inscripción, los justificativos del programa y la naturaleza del mismo, que es de carácter, como dije siempre, universal, ya que se propone garantizar el acceso a internet a todos los jóvenes. Quizás este es el dato significativo del programa, porque es un programa sin antecedentes en el país, son 600.000 los posibles beneficiarios del programa, así que todos los recursos tecnológicos, humanos y financieros del gobierno están puestos a disposición del mismo. ¿Cómo se implementa ese programa? Bueno, la operatoria del programa es muy simple, es similar a la del boleto educativo, cada postulante o su padre, madre o tutor responsable deben inscribirse a través de CIDI, ingresar al formulario único de inscripción que se llama FUP, allí completarlo con sus datos, enviarlo, el gobierno luego realiza una breve evaluación, se fija que cumple con los requisitos de edad y de matriculación, si la persona supera ese pequeño control que hacemos, inmediatamente se autoriza a la billetera virtual de Bancor, que se llama Taka Taka, el envío de los fondos, que garantizará como mínimo 3 GB. En esta oportunidad son 1.000 pesos, pero obviamente en el contexto inflacionario que tenemos, se va a ir actualizando mes a mes, y bueno, al joven le queda únicamente, le resta descargarse la aplicación, y recargar sus datos en la compañía de teléfono, que tiene contrato de la utilización. Para ratificar secundarios y universitarios, terciarios también. Secundarios, terciarios y universitarios, todos los estudiantes de establecimientos públicos, y en el caso de secundarios, establecimientos privados con aporte estatal. ¿La recarga es automática mes a mes? Sí, mes a mes, en realidad la recarga requiere que cada joven, mes a mes, efectúe una recarga, en este caso de 1.000 pesos, para que se valide el cumplimiento del programa y nuevamente se renueve la recarga. Hasta el momento, acaban de lanzarlo, ¿cuántos inscriptos tienen? Te agradezco la pregunta, estamos muy satisfechos con el número que estamos teniendo. Estamos superando los 90.000 inscriptos, y teniendo en cuenta la proximidad, digamos, recién se habilitó desde el día sábado para el nivel universitario, obviamente estamos esperando el aluvión de inscriptos de este nivel, así que bueno, estamos aquí justamente en Río Cuarto para tratar de difundir un poco más, potenciar el nivel de inscripción, y bueno, gustoso y agradecido de estar aquí. ¡Gracias!